En una reunión en donde nos estamos poniendo de acuerdo para este año 2015 para el beneficio de la población de Puerto Barrio. ¿Podríamos hablar de acuerdo? Porque estamos viendo que están los dos sindicatos, todo el equipo de trabajo. Sí, el acuerdo que estamos llegando, poniéndolos de acuerdo, cómo le vamos a entrar a esta nueva enfermedad que tenemos ya encima, de que si no controlamos esto, si el pueblo no los ayuda a controlar, también puede resultar una epidemia, así como ha estado en los demás departamentos de lo que es Guatemala. Don Quique, ¿como sindicatos tienen ya listo ustedes algo para este año 2015? Bueno, ahorita lo que esperamos también es el apoyo y esperando el presupuesto a nivel nacional de este próximo año para entrarle en lleno a los trabajos con todo el recurso humano que tenemos en lo que es el control de lo que es el dengue y lo que es esta enfermedad nueva que es el chichinocin. Le preguntaba esto porque no sé si ustedes como sindicalistas también tienen que ver algo con la situación de los médicos que no les han pagado en los hospitales. Sí, estamos trabajando sobre eso y primeramente Dios en estos días pues está todo ya listo para que estas personas reciban su pago porque no es justo que estas personas hayan pasado fin de año y no se les haya pagado su sueldo y tienen razón de estar ellos haciendo en veces movimiento para que sean escuchados. ¿Cuál es el problema supuestamente de que se han enterado? El problema es de que el señor Minito se comprometió a pagar antes de que se fuera al 2014 y hizo todo lo posible porque él está en todo el empeño de que Vélez querido cancelar pero hubieron varios problemitas en veces que el sistema no llegaba, que llegaba un momentito y después se iba. Entonces la situación esa es y pero primeramente Dios se les va a pagar en estos días. ¿Algo más? ¿Algún mensaje para la población? Sí, se les pide a la población que le pongan mucha atención a esta situación de esta enfermedad de Chichinguñá porque esta enfermedad viene a azotarlo fuertemente. El año pasado hubieron cuatro muertos a nivel nacional y como seis según parecen de dengue hemorrágico. El asunto es que hay que ponerle atención alrededor de nuestros sitios y mantener controlados los depósitos con agua para menor polivificación de lo que es el zancudo que transmite el dengue y el Chichinguñá.